Bueno, algunos socialistas de mi época estamos preocupados, pero no porque estemos en desacuerdo completamente con el gobierno. En mi caso estoy en desacuerdo con la coalición que tiene el gobierno, porque el Partido Socialista nunca pactó con independentistas a lo largo de su historia. Yo que soy vicepresidente de la Fundación Juan Negrín y un conocedor de que fue presidente de la Segunda República, no sé la trayectoria que tuvo él contra los independentistas en la guerra civil. Nosotros nunca pactamos con independentistas. Y en 2020, cuando se hizo justo lo contrario de lo que se había prometido, es decir, se le dio cobertura a toda la gente del Prusés, le preguntamos abiertamente a Miguel Iceta, en un acto además de Sociedad Civil Catalana, qué iba a hacer en las elecciones del 14 de febrero del 2021, que eran las elecciones autonómicas. Y él nos dijo que si podía, haría el tripartito. Y ese día dijimos, hasta aquí hemos llegado. Entre otras cosas, yo ya estuve en el otro tripartito y acumulé suficiente experiencia para saber que Esquerra Republicana de Cataluña en 2003 era absolutamente irrelevante en Cataluña y quien se benefició de ese tripartito fue Esquerra Republicana, que al final, en 2010, fue el partido que en estos momentos está gobernando. Es decir, el mal negocio lo hizo el PSC. Hoy nada más ver los periódicos, ver las portadas de los periódicos, ver a Chapote y a su novia, dos de los mayores terroristas que ha habido. No sé cómo se puede hablar de memoria histórica de un tiempo ya lejano y donde familias como la mía, republicana, parte de ellas murieron en el exilio. ¿Y cómo se puede hablar de eso? Y no se puede hablar del tema de ETA, de cómo los han echado a la calle o cómo los van a echar, cómo los han reintegrado, cómo se han violado las leyes para también echar a la calle a todos los sublevados en Cataluña. Pues un montón de cosas. Los ministerios que están en manos de la extrema izquierda y de gente irrelevante y gente analfabeta. Pues son un montón de cosas por las que nosotros no podemos pasar. Son muchas las que se podrían enumerar. Pero ya digo, hoy, simplemente hoy, sin ni siquiera abrir los periódicos, viendo las portadas de ellos, ya da una idea de lo que significa esa separación. Cómo se puede humillar a las víctimas, cómo no, ni siquiera al presidente del gobierno, ni siquiera a las víctimas socialistas, a las familias de las víctimas socialistas, los ha llamado nunca para decirles algo. Mientras que en el Congreso de los Diputados se manifestaba su dolor por la muerte, lo manifestaba a Bildu por la muerte de un terrorista.